¡Suscríbete! 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 Los errores se van a pagar muy caros porque el partido, como hemos dicho, está muy emparejo, está muy competido entre ambos equipos y a partir de ahí intentar aprovechar, no cabe duda, los errores del rival que por su falta de experiencia, por su juventud, puede cometerlo y ahí es donde nosotros tenemos que aprovecharlo. El primer minuto de la reanudación viviendo en su canal más cercano en Televaldepeñas, el arranque de la temporada de la segunda división, un empate uno en el marcador, el resultado que nos llevó hasta el descanso con el gol de Jacobo para el Villena, para el Sierra de Salinas, el tanto del empate de Fer para el conjunto de la ciudad del Vino, recuerda en la próxima semana, seis y cuarto de la tarde, en el complejo deportivo Virgen de la Cabeza, Mase y Ferguson, Bodegas, Fernando Castro, Fútbol, Sala, Valdepeñas, el Pozo Ciudad de Murcia, que viene de perder en su debut en casa y que dirige José González, el que fue el entrenador en la época en la que el equipo vinatero militó en el grupo quinto de la segunda B del conjunto cordobés de Ategua y por su parte el equipo de Sierra de Salinas, debutará esta temporada a domicilio visitando a Luma Antequera, que ha dado otra campanada porque ganaba en la tarde de ayer a uno de los favoritos, se puede decir Jesús, al Brihuega por dos goles a cinco en su pista. Sí, por plantilla y por el resultado que obtuvo la pasada temporada, incluso jugando los play-offs de ascenso a primera división, es un equipo que tiene que estar ahí en la pomada y bueno, fue una sorpresa que en su primer partido y en casa pues perdiera los tres puntos. Ahora no se entienden ahí, Quique y Quiquillo, posesión para el equipo de José Ignacio Mico, recuerden de momento sin importancia. Y es bueno no hablar del tandem arbitral de los castellanos leoneses, Miguel Velasco y San Zamoreno porque en líneas generales se están cumpliendo, no están teniendo problemas en este penúltimo encuentro de la primera jornada. Ahí está Aitor ante la presión de Joan, Aitor no se va a complicar y la va a mandar a la misma grada, balón para el Valdepeñas, buena presión de Joan. A balón parado vino el empate con ese zurdazo que se sacó Fer para sorprender a Aitor. A balón parado quiere volver a hacer daño el equipo de Raúl Aceña, la va a poner Joan, Joan en corto con Contreras. De nuevo la pelota para Joan, Joan se la daba con Treras, al final ni para ti ni para mí, a balón para Aitor. Recuerden que este próximo martes miércoles se disputa la primera eliminatoria de la Copa de Su Majestad del Rey y que el conjunto Valdepeñero al quedar exento en el sorteo accede automáticamente a la segunda ronda del torneo. Y entre otros se disputará un partido de los vecinos, Valdepeñeros del Manzanares que recibirán su casa al Real Betis Fútbol Sala que el año pasado fue campeón del grupo quinto. Y que no ascendió finalmente por los problemas económicos porque no podía afrontar la categoría en la segunda división. Ahí está Pepote, Pepote balón arriba buscando a Quique, la va a ganar a Moros. Ahí está Contreras imponiendo su cuerpo, podría haber falta del propio Jordi, no la señalan. Ahí está Quiquillo. Joan, de nuevo la pelota para Quiquillo. Quiquillo con Quique, la deja pasar perfectamente, bola para Contreras, tocando muy bien el Valdepeñas ahora en cancha. Ahí está Contreras tocando para Joan, pim pam pum del equipo de la ciudad del Vina. Ahí está Quique, Quique para Contreras, la derrota de nuevo para Quique, sigue Quique, 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 Quique. No llegaba prácticamente, rebañó la bola Aitor, saca rápido el disparo de Quiquillo. Le va a quedar a Joan, demasiado largo, peligro ahora, peligro ahora el contragolpe del equipo alicantino. La pelota es para Tomás, Tomás que le va a pegar, va a conseguir amagar. Nada, nada, nada. Ahora se intentó desmayar Tomás que se quejaba de un golpe al final, banda para el Mase y Ferguson Bodegas, Fernando Castro, Jesús, la tuvo el equipo vinatero ahí con esa bonita jugada, bonito toque que no pudo culminar Quique y el disparo final de Quiquillo. Bueno, bonito toque porque por fin hemos empezado a tocar un poquito el balón más rápido, yo creo que ya lo necesitábamos y hemos tensado por fin la primera jugada atacando en estático de todo el partido. Ahí está Quiquillo. Abriendo la pelota para Pepote, aprovechando la opción del portero, Pepote jugando en corto, bola para Quique, Quique no te compliques, retrasa la bola para Quiquillo, primeros tres minutos de esta segunda parte. El Valdepeñas vuelve a crear peligro igual que el inicio de la primera, eso es falta Clara, que ha cometido ahí Tomás sobre Quique. Y dice Jesús, el arranque de esta segunda mitad, muy pero que muy parecido al inicio de partido, el Valdepeñas embalado en busca de crear ocasiones y ha tenido varias. Sí, bueno, lo que hemos dicho, en la primera parte salimos muy enchufados los primeros cinco o ocho minutos de la primera parte y ahora otra vez, con la novedad en el quinteto de que en la primera parte salió Joan, también ha salido Quiquillo y probablemente eso pues haya dado consistencia al equipo y sobre todo la estamos viendo Quique con muchísima movilidad. A balón parado va a intentar sorprender el equipo de Raúl Aceña, 16-49 para el final, a balón parado llegó el empate por medio de Fer, le va a pegar Quiquillo buscando a Quique, engañó a todos Quiquillo pero estuvo muy atento Aitor, quiere salir rápido, madre mía Pepote, le ha dado con la mano pero sin querer Pepote, ojo al color de la tarjeta, ojo al color de la tarjeta, roja para Pepote, roja para Pepote que le ha dado sin querer con la mano porque no llegaba ese balón, se le complica el partido al equipo de Raúl Aceña, tiene que salir Coro, tiene que salir Coro, se marcha Joan y a defender con un hombre menos, roja para Pepote por tocar el balón fuera del área con la mano Jesús, se complica el partido para el equipo de Aceña. Sí, se complica bastante el partido, bueno un error y ahí Pepote, pues quizás pensando de que el balón iba a ir más, iba a ir más lento, pues salió acelerado. Cuidado esa jugada, perdona, chufe la pelota, arriba, ojo al dato, ojo al dato que el partido de la semana que viene no lo va a poder disputar Pepote al ser cartulina roja directa, Coro que se presupone que Ricky, el guardameta del Minimasei, tenga que ser el reserva de Coro, pero vamos a centrarse en este partido, tiene que defender con garra, con hambre, con fe, el equipo de Raúl Aceña con un hombre menos, tras la expulsión por tocar el balón con la mano, prácticamente con el cuerpo, con el costado, con el brazo, Pepote fuera del área que le ha costado la expulsión, defendiendo con Quiquillo, Contreras y Quique, rotaciones para intentar aprovechar la superioridad numérica en el equipo alicantino, la pelota que le va a llegar a Alberto, Alberto tocando la pelota para el autor del gol inicial de Jacobo, gol de Jacobo, aprovechando la superioridad desde la frontal del área, Zurriagazo para sorprender a Coro, cuatro minutos de la renduación, se vuelve a colocar por delante el Sierra de Salinas, aprovechando la expulsión de Pepote, 2-1 Jesús. Bueno, podía, estaba, había dentro de la posibilidad de que no marcaran gol, ha sido así, bueno, hay que remontrar otra vez el partido. Cuando mejor estaba, cuando mejor estaba el balón, está Quique, 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 Joan, 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 Eitor, qué buena jugada de Quique aguantando para Joan, peligro, peligro, peligro a la contra ahora, peligro a la contra, ahí está Jordi, 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 al final la va a ganar Joan, que consigue evitar que salga a la contra el Valdepeña, quiere reaccionar rápido el equipo de Raúl, la pelota para Quique, 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 la saca finalmente a Moros. Ha tenido el Valdepeña la posibilidad de empatar el partido, cuidado ahora con las contras, tiene que jugar con cabeza el equipo Valdepeñero, Jesús, a pesar de la expulsión, el partido que será complicado en primera instancia, el conjunto de Raúl Aceña, cuando mejor estaba el Valdepeña, Jesús, ha tenido que llegar a esa expulsión de Pepote. Sí, la verdad que pues duele mucho de que ha sido cuando mejor estaba el Valdepeña, la pelota, perdona, para Quique, Quique, que le va a pegar, la saca Quique, no consigue bloquear el guardameta, y Thor, que saca rápido, perdona, Chusfer, la pelota es para Jacobo, el autor de los dos goles del conjunto de Sierra Salinas, que se ha vuelto a colocar por delante cuando mejor estaba el Valdepeña, se ha llegado esa expulsión de Pepote, que no le va a permitir jugar el próximo sábado ante el Pozo Ciudad de Murcia, ahí está Alberto, toca con Amorós, quiere hacerse ahora aprovechando con el tanto, aprovechando el tanto, con el control del partido, el equipo de José Ignacio Micó, ahí está el bigoleador Jacobo, Jacobo ante la presión, ha taporado muy bien Quique, se abre otro panorama Jesús, minutos para hacer. Sí, bueno, sabemos de que ahora ya no podemos arriesgar más con la portería, porque estamos ahora mismo sin portero suplente, y bueno, de que, y Joan, probablemente, tarjeta, sí, y bueno, de que hay que espabilar, hay que levantar esto, quedan todavía 15 minutos, y hay que tirar para adelante. Amarillo ahora a Joan, tras esa entrada, tercera cartulina del partido, Amorós vio la primera, luego la expulsión de Pepote por Roja directa, ahora la segunda cartulina que ve un jugador, Valdepeñero, en esta ocasión de color amarillo, Joan Linares, ahora va a poner en movimiento el equipo de Sierra Salinas, la pelota que la protegía como podía Alberto, pero muy bien Fer, rebañando la bola, como ha dicho Chusfer, quedan 15 minutos por delante. Y tras la expulsión de Pepote y el tanto de Jacobo, el equipo Valdepeñero que vuelve a ir contra Corriente, en el Polideportivo Municipal de Villena, en su canal más cercano, en Televaldepeñas. La pelota para Tano, Tano para Jacobo, tapona a Quiquillo en primera estancia, consigue retrasar para Fer, este para Joan, quiere salir ahora al Valdepeña, ahí está Joan, que bien le ha puesto el gol para Alberto, la pelota es para Fer, puede venir aquí el empate, pero no se entiende ahora Fer, con Quiquillo, y le van a clavar la segunda falta al equipo de Villena. Por esa jugaba, con Joan. Ahí Torro, tocando con Tano, ante la presión de Quique, toca para Tole, ahí está Tole ante Fer, tiene que tener cuidado Jesús, porque el gol, a pesar de estar en inferioridad numérica, ha venido de un disparo desde la frontal del área. Sí, bueno, la verdad es que estamos teniendo unos momentos, otra vez, como en la primera parte en el que hemos volto a perder el sentido del partido con el gol, y nos está de nuevo costando encontrar la portería del Sierra Salinas. La pelota para Joan, Joan ante Cani, ahí va Joan, 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 que bien ha sacado a Itor, como ha podido, pero que bien escondía la bola Joan, ahora va a caer Tano, protestaba en una posible falta de Fer, no se sancionó, balón para el Valdepeñas. Que ya saca rápido bola para Miguelito, este con Quiquillo, Quiquillo con la bola, se la deja Fer, intentando reaccionar al 2-1 del equipo alicantino, el equipo de Raúl Aceña, ahí está Batano, que se quiere marchar de Fer, Fer que la va a salvar, la pelota finalmente que es para el Everto, Alberto que se la va a quitar al Limbo, va a andar para el Valdepeñas. Tiene que reaccionar el equipo de Raúl Aceña, lo ha demostrado durante toda la pretemporada, si no que se lo digan a Segovia, y lo ha demostrado durante todos estos años, siempre aprovechando siempre, imponiendo su jerarquía, su experiencia, ahora podría haber falta, el árbitro dice que fue el último en tocar el balón, Tano, balón para el fútbol, es a la ciudad del vino. Que ya pone la bola en movimiento, ahí está Miguelito, Miguelito con Quiquillo, Quiquillo que quiere poner la pelota, buen balón para Joan, pero abandonando el área con la cabeza, Aitor, muy atento Aitor. Y parece que Miguelito no va a poder continuar, parece que Miguelito no va a poder continuar tras ese golpe, en la primera parte, buen balón, ahora para Fer, Fer que buscaba Joan, madre mía, si pasa ese balón, peligro ahora, ahí le toca el equipo alicantino, ahí está Tole, 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 ya tiene que ganar Joan, al final la pelota para el manijero, Borrell tocando con Quiquillo, Quiquillo tocando con Fer, Fer luchando con Tano, balón para el Valdepeña, Jesús no puede continuar Miguelito, y cuando a Miguelito le duele, le duele porque se tiene que quitar. Sí, está la hora de que Miguelito se queja, se está quejando muchísimo desde la primera parte en la que sufrió esa jugada, y bueno, esperemos de que no sea nada grave. La pelota para Borrell, está tocando con Quiquillo, instrucciones, tranquilidad, pide calma, pide conciencia, Raúl aceña sus pupilos, ahí está Fer, tocando con Borrell, hay que tener mucha calma, sobre todo en esos balones, no complicarse la vida. Ahora no se entiende, ahí Borrell con Joan, balón para Sierra de Salinas. 13 minutos exactos, para llegar al final de este partido, de esta jornada inaugural, de la segunda división, tiene que tener cuidado Joan, que no sé a quién le está protestando. La primera parte, se le van los segundos, de una forma descarada, a lo que se le va a nuestro Mesa. Pues entonces, se supera, ahí está Borrell robando la bola, este para Fer, 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 que le quiere pegar demasiado flojo, bola para Hitor, bueno, estaremos atentos, pero si supera ya, al Mesa Valdepeñero, ahí está Kikillo, que se confía Kikillo, Tole, bien, Coro, perfecto Coro, que le ha podido dar una vida, al equipo de Valdepeña, Jesús, la ha tenido Tole, para colocar el tercero, Coro, le da media vida, al estilo Mario Bros. Sí, la verdad que, ahí, Coro ha estado, bastante bien en la salida, y ha tapado muy bien, jugándose también el tipo, y, estamos jugando con fuego, en este momento del partido. Fer, toca la pelota para Kikillo, tiene que tener cuidado Joan, a pesar de protestar con razón, tiene una cartulina amarilla, y no se debe complicar, el campeón del mundo y de Europa, máximo goleador en la historia, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Joan Linares, 12-20, sigue valiendo ese doblete de Jacobo, Fer marcó para el conjunto Valdepeñero, Club Deportivo Sierra de las Salinas, Villena 2, Masegui Ferguson, Bodegas, Fernando Castro, Fútbol Sala, Valdepeñas 1, ese disparo cataponado Alberto, vuelve a ser posesión para el conjunto, Binatero, marcando jugada de estrategia, jugando en corto ahí Joan con Borrell, este con Fer, Fer tocando con Kikillo, tiene que tener calma el equipo Valdepeñero, ya saldrá alguna oportunidad, lo hemos visto durante todo el partido, está Joan, y la ley de la ventaja para que existe señor colegiador, tercera del equipo de Villena, podría haber concedido a la ley de la ventaja, aunque el disparo finalmente se perdió, por encima de la portería de Aitor, se prepara contra él así Quique, pero espera Raúl Aceña con esa jugada de estrategia, para intentar sorprender y poder igualar el partido, 12-0-5, viviéndolo y disfrutándolo en su canal más cercano, en Televaldepeñas, jugada de estrategia, un palo Fer en el otro Joan, buscando en la media luna, media distancia Borrell, vamos a ver que hace Kikillo, cuando le dé la orden el colegiado de la contienda, ahí está Kikillo, le va a pegar Kikillo, intentando sorprender con esos movimientos, a la derecha de Aitor, yo creo que debería haber probado otra jugada Jesús, si la verdad que hay el disparo directo, yo creo que, bueno pues, es una opción más, pero lo mejor es hacer una jugada. Ahí está Joan Joan, luchando perdió peligro a ese balón Joan, se le marchó la bola a Jacobo, descanso para Joan y Kikillo, entran Contreras y Kikillo, yo creo que quiere guardar Raúl un poquito, tanto a Joan como a Kikillo. Sí, claro, son dos hombres muy importantes para el equipo. Adiós que se equivocaba ahí Contreras, decíamos, al final parece que llegó bien la conexión con Borrell, Fer no te compliques, ahí está Fer, parece que ha tocado un jugador del Sierra de Salinas, por una posible mano que pedía Fer. Bueno, estamos otra vez en otro momento del partido, como en la primera parte, muy perdidos, sin saber sacar el balón de la presión, y bueno, esperemos de que volvamos a reencontrarnos un poquito antes de lo que lo hicimos en la primera parte. Amorós, que casi le complica la vida a Jacobo, al bigoleador, no se entiende ahora, de nuevo con Amorós, por balón de banda para el fútbol, es a la Valdepeñas. Ahí está jugando con Coro Borrell, Coro buscando arriba al propio Kik, que tiene que abandonar el área para tocar de cabeza a Aitor, si le llega a dar un poquito más fuerte, había sorprendido inclusive, Coro Aitor, balón de esquina para el Massey Ferguson, Bodegas Fernando Castro, pide ahora Joan tranquilidad a Coro, mucha cabeza, queda muchísimo partido, esto es la segunda división, de la Liga Nacional de Fútbol, Sala la pone Borrell, Borrell buscando a Ferfer, que le puede pegar, peligro, 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 Coro, 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 perfecto Coro, perfecto Pedro Coronado, Coro muy adelantado, ahora se equivoca Borrell, peligro, 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 la pelota para Amorós, Amorós que le puede pegar, puede venir el tercero, al palo, al palo, al palo, el disparo final de Amorós, ahí está Fer, aquí puede venir el empate, ahí está Contreras, se equivoca de nuevo Contreras, peligro ahora que le toca, al equipo de Sierra Salinas, va a calmar el juego, Tole, ha tenido el tercero, el palo, salva al Valdepeñas. Bueno, de nuevo un error más, en la salida de balón, error de Borrell en el pase, y bueno, están penalizando continuamente, todos esos errores, lo están penalizando continuamente, esto no es segunda división B, donde los errores, en el fútbol salario, se penalizan siempre, pero en esta categoría, se van a penalizar seguro, y bueno, nos ha salvado el palo ahora. Lo había hecho muy bien Coro, en ese saque con Tole, y ahora cuarta de Salinas. Decíamos que le había hecho muy bien Coro en la salida, pero es que luego Borrell, por querer hacerlo rápido, se equivocó, y 10.39, al final cuarta falta que le sancionan, en ese golpe, a Tole, con Contreras, cuatro faltas, Sierra Salinas, tres Valdepeñas, importante también, el cómputo de faltas, a 10.39, al final, parece que se recupera sin Másteras, ese golpe, el que fuera jugador, la pasada temporada del Peñíscola, José Contreras, ahora mismo con, además de coro, Borrell, Contreras, Quique Fer, en el equipo Valdepeñero, Aitor Tano, Tole, el capitán Amorós, y el bigoleador Jacobo, a punto de equivocarse otra vez, ahí está Borrell, Borrell buscando a Fer, muy atento Tole, muy atento Tole, rebañando la bola, hay que tener calma, porque ha estado a punto de complicarle la vida, ahí Contreras a Borrell, Jesús, hay que, lo que viene siendo normalmente, pide la pelota, y en el momento de que no te la da, haces el movimiento y te la da, Sí, la verdad es que, bueno, estamos teniendo bastantes dudas en todo eso, probablemente, porque estamos empezando la temporada, pero después de la temporada, hay hasta aquí que, bueno, pues, esas cosas, esos automatismos, probablemente gente como Borrell y demás, tendríamos que saber, la verdad que ahora mismo estamos, con el Quinteto, con dos jugadores que son nuevos este año, pero probablemente esos errores Borrell, no debería detenerlos. Ahí está Moro, está abonando Fer, que a punto ha estado de salvar la bola, vamos a entrar en los últimos 10 minutos de partido, Sierra Salinas 2, doblete de Jacobo, fútbol es a la Valdepeñas 1, marcó Fer, logrando el momentáneo 1-1, ahí está Aitor, Aitor intentando sorprender a Coro, que estaba adelantado, y ahora Coro que saca, rápidamente tocando al autor del gol a Fer, Fer con Quique, otra vez equivocándose, dando el balón, peligro a ese balón, ha robado a Contreras, vamos a la contra ahora, ahí está Contreras, no le acompaña el Jó Borrell, que bien Contreras, 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 bola para Quique, Quique fuera, se creció de balón, qué bonita jugada de Contreras, y Quique yo creo que se llenó de balón, por encima de la portería de Aitor, Jesús. Sí, la verdad es que la tuvo ahí Quique, era un balón que bueno, para ir a portería probablemente, era factible, pero puso mal el cuerpo, se le fue arriba. Están intentando sorprender, Jacobo viendo adelantado a Coro, que está atento siempre Coro a cualquier balón. Está atento Coro porque está viendo de que ha habido muchas jugadas en la primera parte, en el que había balones. Qué buen balón ahora de Contreras, y Quique, que no consigue controlar, balón para el equipo de Villena. Estaba viendo pues, balones a la espalda de la defensa, del cierre de nuestro equipo, en el que no llegaban, llegaban tarde, y bueno, pues Coro está intentando estar atento, para que no lleguen, y bueno, llegar con tiempo, y que no le pase lo mismo que le ha pasado a Pepote, en la jugada de la expulsión. Ahí va a caer Quique, ante Amorós, y el balón es para Aitor, en saque de portería, ya juegan corto con el capitán Alicantino, con Amorós, Amorós con Tomás y Tomás, que el solico se va a hacer un lío, balón para el Masa y Ferguson, Bodegas Bernardo Castro. De nuevo piden paso a la moqueta, queda muchísimo partido Jesús, aunque los pequeños retletarios siempre marcan, un error ahora en alguna salida de balones, o en precipitar esa salida de la contra, le puede costar que ahora el Valdepeñas. Sí, está claro de que ahora mismo estamos en el momento del partido, pues, clave, porque estamos a falta de 10 minutos, y cualquier gol en contra, pues, termina muchísimo la moral, y cualquier gol que nos dé el empate, pues, nos da moral, pero para empatar. Ahí está Quique, Quique, que se la quería hacer a, Javi Amorós, pero ha aguantado muy bien el capitán, se prepara de nuevo Joan. Contreras, retrasando para borrar el último nueve minutos de partido, en su canal más cercano en Televaldepeñas, viviendo el debut de la segunda división, entre el Sierra Salinas y el Masa y Ferguson Bodegas, Fernando Castro con derrota momentánea, para el conjunto de la Ciudad del Vino, por dos goles a uno. Descansó para el manijero, entra el Pichichi, que de momento no ha tenido ocasiones claras, Joan Linares, para inaugurar su casillero esta temporada, ahí está Joan, toca con Fer, Quique, ahí está Quique con la bola, hay que tener cuidado, como dice Jesús, ahí está Contreras, bola para Joan, Joan que se puede perfilar y pegarle, ahí va Joan, aguantó muy bien, ahí Torres de pie, y tiene que aparecer la genialidad, tiene que aparecer la veterinaria de Joan. Sí, tiene que aparecer la veterinaria de Joan, pero se sabe que se conoce ya mucho, que es zurdo, y le dejan, le cierran muchísimo su espacio para su zurda, y le dejan ahí para la diestra, pero sabemos que Joan es un jugador de muchísima clase, y que puede hacerlo con ambas piernas. El disparo, ahí, recibiendo de Contreras, el disparo de Quique, muy atento, para rechazar de nuevo a Hitor, 8'46", lo intenta el equipo de Aceña, intentando sorprender, como en el momentáneo 1'1, el conjunto blanco, hoy vistiendo de blanco, ahí está Contreras, buscando el hueco, bola para Quique, Quique Pígale, rechaza muy bien esto a Joan, que le pega fuera, hay que aprovechar cada balón, y hay que tirar, aunque, aunque se vea que es complicado, porque puede pasar cualquier cosa, Jesús. Sí, ahí Joan ha sido inteligente, el balón no se puede, otra vez. Eligro ahora, la salida de coro perfecta. Ha sido inteligente Joan, dice, antes de que nos piden a la contra, hay que tirar el balón, si va a portería bien, y si no, pues bueno, que salga balón fue, nos colocamos. Ahí está con la bola, la va a ganar ahí en la lucha, Fer, balón para, Elby Jenan, saque de banda, saca rápido, intentando sorprender la pelota de Jordi, bola para Jacobo, sin falta chicos, el disparo va a caer al suelo, no pasa nada, ahí está Quique, quiere salir a la contra del equipo, va al de Peñero, Quique se la va a dar a Contreras, Contreras que quiere buscar a Joan, no lo encuentra, de nuevo para Quique, organizando muy bien, ahí está Fer, 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 mejor aguantarla que perderla, y originar un contragolpe, de nuevo para Quique, Quique para Fer, Fer que le va a pegar, llegó a tocar en Jacobo, rechaza a Vitor, a la carga el equipo de la ciudad del vino, es el momento Jesús, cuando peor lo estaba pasando, el Valdepeña se encajó, la jugada de la expulsión de Pepote, ahora es cuando, tiene que intentar sorprender, vamos a ver si ha balón parado, ahí está Contreras buscando a Fer. Bueno, estamos ahora metiendo un poquito a Sierra Salinas, en su pista, pero bueno, esto queda muchísimo todavía, poco menos de 10 minutos, y vamos, lo principal es eso, no perder balones ahí, porque nos penaliza muchísimo. Ahí está Fer, no te compliques, apertura para Joan, se mueve Contreras, pero la pelota vuelve a ser para el autor, del único gol de momento, que campeona el marcador para el fútbol, es la Valdepeña, Fer, y ahora se queja de un golpe, y es la quinta, quinta de Sierra Salinas, llegó tarde Jordi, no sé si con la rodilla, sobre Contreras, quinta del conjunto de Villena, no sé si le ha dado con la rodilla, en el muslo a Contreras, cinco faltas del conjunto alicantino, por tres del Valdepeñas, 7'49", muy importante, estar ahora mismo con el cómputo de faltas, todavía dos por delante del equipo de Villena, Jesús. Sí, bueno, las faltas, nosotros todavía tenemos dos faltas por hacer, ellos saben que ya no pueden arriesgar mucho más en ese aspecto, y bueno, esperemos que si llegan los dobles penaltis, no nos fallemos, como ocurrió en el partido, creo que fue frente a Manzanares. La chucha a la afición, poca, pero ruidos aquí en el Polideporto Municipal de Villena, buscando las tablas, 7'49", para llegar al final de este partido. a intentar sorprender el equipo de la Ciudad del Vino, ahí está Kikillo, Kikillo que le puede pegar, se la va a dejar a Ferfer para Kikillo, llegó a tocar en el palo exterior, esa bonita pared, esa dejada de Ferfer hacia Kikillo, tiene que asustar, tiene que achuchar, tiene que acabar clavándole al Valdepeñas, ahí está Jordi, Jordi con la bola, tocando demasiado largo Jesús, haciendo un resumen, quedan 7'40 para el final, pero viendo cómo se ha visto el partido, yo lo vería más justo, un empate, a pesar de los últimos coletazos, de ese palo, que mandó el equipo de Villena. Yo, siéndote sincero, la verdad es que, nos ha penalizado mucho los errores, yo creo que hemos sido bastante superiores, con el balón, pero, los fallos, se pagan, y nosotros lo hemos pagado mucho, y, lo ves. Kikillo, 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 se ha equivocado, ahí está Jordi, Coro, sacando la mano a Coro, ahí está Fer, se le va a dar a Joan, Joan con la bola, sigue Joan, eso es falta, y no la sanciona el colegiado, eso es falta, y no la sanciona el colegiado, el rechace que le queda a Fer, Fer se le va a dar a Joan, Joan para Kike, Kike, gol, 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 de Kike, aprovechando la serie de rechaces, acabó dándosela Joan, y Kike delante de Aitor, fusila y empata el partido, siete minutos, dos segundos para llegar al final, empata Kike, empata el Masa y Ferguson, Modegas, Fernando Castro, Jesús, 2-2, cuando más lo buscaba lo encontró. Bueno, en una jugada, la verdad, de desconcierto total entre ambos equipos. Al final, bueno, Fer ha puesto un poquito de cordura y luego Joan, pues muy inteligente, dando el balón. Y Kike ahora poniendo bien el cuerpo y diciendo, esta vez no la voy a fallar. Ahí está Kike luchando, ahora le toca al Valdepeña, pero tiene que tener mucho cuidado. A ver si se va a venir ahora arriba. Lo que pedían desde el banquillo del Valdepeña será la sexta, que era clarísima para nuestro entender sobre Joan. Pero que bien aprovechó ese error en la salida de Sierra Salinas para acabar robando Fer. Y que machacara el balón de Joan Kike, peligro esa bola, va a robar Kikillo. Ahí está Kikillo, se la va a dar a Kike, ahí está Kike, sigue Kike, bola para Joan. Aparece como la Virgen María por allí Tomás, salvando a su equipo. Tiempo muerto que va a solicitar el banquillo de Sierra Salinas, porque lo necesita tras el empate de Kike. 6'19 para llegar al final, se abre otro partido dentro de este partido. 2-2 en el marcador, marcó Enrique Arias Rubio Kike. Ahí está Kikillo, retrasando la bola para Koro. No lo veía claro mejor eso, que regalar un posible contragolpe. Buscando arriba Koro a Joan. La pelota que se pierde. Tiempo muerto que solicita el banquillo de Mikó. Vamos a ver cómo lo aprovecha Raúl Aceña, parado en instrucciones a los suyos. Ahora es el momento en el que el Sierra de Salinas está tocado. Jesús, 2-2, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que estamos haciendo mejor segunda parte que la primera parte. Por lo menos estamos moviendo un poquito más rápido el balón. Y luego quizás también estamos tirando más a portería de lo que lo hemos hecho en la primera parte, y eso se está notando. Y quizás, bueno, en el debe es esos fallos que estamos teniendo, el fallo que tuvimos que conllevó a la expulsión de Pepote. Las dos o tres que ha salvado Koro también por fallos nuestros a perder el balón en mitad de pista. Y bueno, aparte de todo eso, yo creo que estamos siendo bastante superiores al equipo de Sierra de Salinas en esta segunda parte. Y quizás el resultado, por lo que ha sido el cómputo general del partido, bastante correcto. Pero luego lo que es esta segunda parte, yo creo que nos merecemos un poquito más. Finaliza el tiempo muerto que ha solicitado el míster del conjunto alicantino. 6-10 para llegar al final. Empate a dos en el marcador. Doblete de Jacobo para el conjunto de Villena. Y goles de Fer y de Quique para el equipo de la Ciudad del Vino. Vamos a ver cómo reacciona. Al tiempo muerto pedido automáticamente tras el gol del empate. Y las ocasiones posteriores del Valdepeñas. El equipo de Villena peligro de ese error. Jacobo, Jacobo le da al aire. En ese error que no llegó Quiquillo. Que le molestó el foco, decía. 5-56 viviendo en un su canal más cercano en Televaldepeñas. Últimos seis minutos de la primera jornada, segunda división, Liga Nacional de Fútbol Sala. Sierra de Salinas, Villena 2. Masegui, Ferguson, Bodegas, Fernando Castro, Fútbol Sala, Valdepeñas 2. Ahí va Joan, achuchando la afición Valdepeñera. Tras el empate del equipo de Raúl Aceña. Pelota para Joan. Joan con el manijero. El manijero con Contreras, Contreras. Tocando con Quiquillo. Ahí está Quiquillo. Quiquillo que se la quiere hacer. Quiere buscar un compañero. Va a encontrar a Borrell. Ahí está Borrell. Con tranquilidad. Hay que tener paciencia. De momento 2-2 en el electrónico del Polideportivo Municipal de Villena. Ahí está Quiquillo. Recibe la bola Joan. Joan, 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 Joan. Bola para Quiquillo. Buena apertura. Ahí está Quiquillo. Quiquillo que se la quería dejar a Contreras. Aunque podía encontrar la aparición de Joan. Que habían arrebañado la bola. Enrique Sedan Antolin. Pelota para Joan Linares. Que retrasa para Borrell. Borrell tocando con Contreras. Hay que tener calma. Bola para Quiquillo. Quiquillo. Madre mía, ese balón. Llevaba un poquito de veneno. Pero consiguió atajarlo muy bien Contreras. Ahora no se entiende con Quiquillo. Balón para el conjunto local. Va a ser una temporada llena de sufrimientos. Llena de alternativas. Llena de igualdad. Y se está viendo Jesús en este partido inaugural. Bueno, es que esta competición va a ser muy complicada. Ya lo dijimos en el partido de pretemporada frente a Manzanares. Sabemos que vamos a sufrir muchísimo. Los últimos minutos van a ser muy claves. Ayer pasó. Barcelona remontó al final. Segovia también ganó al filial del Pozo al final. Va a ser una competición muy reñida. Y por tanto, los últimos minutos, salvo que tengas un resultado bastante abultado, van a ser... Un balón a la hora de Quiquillo para Borrell. Borrell, Borrell, que le ha sorteado muy bien a Aitor. Borrell le quiere dar a Joan, que le quedó muy atrás. La buena ocasión ahora para el equipo Valdepeñero. Qué balón de Quiquillo hacia Borrell. Y cómo sorteó la salida de Aitor. Pero demasiado atrás se le quedó esa cesión de Borrell a Joan Linares. La pelota para Tano. Cuatro minutos y medio para que acabe este partido, esta primera jornada de la segunda división. Intentando reaccionar el equipo de Sierra Salinas al tanto de Quique. Arriba, 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 Arriba. Roba la bola el Valdepeña. Vuelve la pelota para Joan. Ahí está Borrell. De nuevo para Contreras. La pelota para Quiquillo. Quiquillo para Joan, 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 Joan. Con la derecha la saca Aitor Providencial. Providencial a Aitor. Le tienen que hacer un monumento hoy. Vaya partido del meta. Esa sí se le viene a su izquierda. Ya sabe lo que le ha podido haber hecho. La veía aplicar por arriba. Pero ahí con su pierna menos buena, pues no ha podido batirar el porteo de Sierra Salinas. Ahora le va a pegar con la zurda. Llegó a taponar. No, daba la impresión de que había tocado. Ah, no, sí, sí, sí. Había tocado el jugador de Alicantino. Ese zurdazo ahora sí de Joan Linares. 3'46". Cinco faltas Villena. Tres Valdepeñas. Empate a dos. La afición Valdepeñera. Animando a su equipo. En esta recta final del partido en el Polideportivo Municipal de Villena. Saca Quiquillo. Demasiado largo para Joan. Joan que va a tener que controlar. Y esta Joan se la va a cambiar. Joan con la derecha. Saca como pueda Aitor. De nuevo la pelota para Joan. Joan que se le va a quedar muerta a la derecha. Peligra al contragolpe. Tiene a Estuya Coro. ¿Estuya Coro? Bueno, ahora protestaba Contreras que no lo había tocado. Cuarta del Valdepeñas. Jesús cuando la pelota la iba a recoger Coro. Sí, la verdad que ha sido una pena de que esa jugada no ha terminado en manos de, bueno, en pie de Coro y no hubiera ido falta. Pero, bueno, estamos haciendo buenos últimos minutos. Esperemos de que el físico nos aguante los últimos cuatro minutos que quedamos. Tres minutos y medio. Qué oportunidad ha tenido ahora el equipo de la Ciudad del Vino. Pero le han caído todos los rechaces que le han caído a Joan Linares. Han sido la pierna mala en la derecha. Tres treinta y cuatro. Cinco faltas Villena. Cuatro Valdepeñas. A ver cuánto les cuesta. Qué paciencia tienen los colegiados en una posible falta del equipo alicantino. Pero les ha parado a Orrelo. Una posible falta. La pelota para Jacobo. Sin falta, chicos. Roba la pelota Quiquillo. Quiere salir ahora la contra del Valdepeñas. Viene contraria por el segundo palo. Ahí está Joan. Que buscaba Quiquillo. Pero muy atento el capitán Amoros. Cortando la proyección. Un gol ahora Jesús puede ser determinante. Bueno, un gol ahora pone los pelos de punta, la verdad. Porque probablemente arriesgará más que bien Joan. Joan, 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 Joan. Que la quiere poner el rechace. No le queda a Contreras, sino que la consigue sacar Jacobo. Quiere salir rápido. Bola para Tole. Tole con Amoros. De nuevo para Tole. Buscando arriba al propio Jacobo. Y ahí está el manijero. El manijero Borrell. Ahí está Joan. Joan de nuevo para Borrell. Borrell se la va a dar a Contreras. Ahí está Contreras amagando. Se la va a dar a Joan. ¡La consigue tapar Amoros córner! Bueno, estamos ahora, la verdad, metiendo en su pista a Sierra Jalina. No salen de ahí. Bueno, tiempo muerto, creo. Tiempo muerto para ensayar la jugada de estrategia, Jesús. Y podrá sorprender ahora. Bueno, vamos a ver qué es la jugada de estrategia que plantea Raúl Aceña. Y si sale, nos podemos poner por delante del marcado por primera vez en el partido. 2'54, viéndolo en su canal más cercano en Televaldepeñas. La jornada inaugural de la segunda división. Club Deportivo Sierra de las Salinas 2. Doblete de Jacobo. Más ahí Ferguson, Bodegas, Fernando Castro, Fútbol, Sala, Valdepeñas 2. Marcaron Feri y Quique. Recuerden, próximo sábado, seis y cuarta de la tarde. Complejo Deportivo Virgen de la Cabeza. Ese duelo ante el Pozo Ciudad de Murcia, que viene de perder en la jornada inaugural. Por su parte, la Sierra de las Salinas, que visita el UMA Antequera. Y recordar que, como todas las temporadas, a partir de las 9 y media en la noche de los lunes, a disfrutar de este partido en su canal más cercano en Televaldepeñas, con las mejores imágenes de, como siempre, como no, Juan y Fernández. Y los comentarios de Jesús Fernando Medina Torrechufer. Claramente, intentar aguantar las acometidas. Puede ser que le esté diciendo el entrenador de Sierra Salinas a sus jugadores, Jesús. Raúl, intentar aprovechar las jugadas a balón parado, pero siempre con cabeza para no originar un contragolpe. Y el Sierra Salinas, de momento, puede ser que pidiéndole aguantar el chaparrón e intentar sorprender a la contra. Sí, lo que van a hacer es eso, es aguantar, saber de que en una contra pueden hacer un gol. Y bueno, y estar muy atentos, probablemente les dirán que estén atentos de que Coro está muy adelantado, de que está atentos a la jugada de la espalda del Valdepeñas y que si ven disparos, pues que prueben. Ahí está Borrell, vamos a ver la jugada, balón parado. ¿Quiere sorprender? Bola para Quique, Quique para Borrell, Borrell para Joan. Ha aparecido, ha aparecido provincial. Yo creo que de todas formas no iba a conectarlo bien Joan. Llegó a tocar a Aitor. Ahora mismo con Coro, Borrell, Quique, Joan, Quiquillo, el Valdepeñas, con Aitor, Jordi, Tole, Amorós y Jacobo. El equipo de Sierra Salinas, Joan, paradón. Paradón de Jacobo. Bola para Borrell, tapón a Tole. Monumento para Aitor, que está sacando a su equipo la jugada más peligrosa del Valdepeñas. Otro balón que le cayó a la buena, la zurda, Joan. Vuelve a marcar estrategia Joan. La bola para Quique, Quique para Joan, Joan para Quique. Quique que le quiere pegar, merdida. Perígora el contragolpe, esa es tuya, Quiquillo. Bien, Quiquillo, salvando la bola y originando el contragolpe. Bola para Borrell, vamos Manijero. Ahí está de nuevo para Quiquillo, Quiquillo que le va a pegar. Yo creo que se complicó Borrell porque le podía haber pegado o buscar a Joan Jesús. Sí, podía haber buscado a Joan porque estaba esperando el disparo el jugador de Sierra Salinas. Impaciente en la silla, Miguelito que no puede jugar por ese golpe de la primera parte. Preparado Fer, bola para Joan, Joan que le quiere pegar, saca a Aitor como puede. Bola para Quique, que quiso conectar con Borrell. Amor o salvo de nuevo los muebles. Saca Joan, tocando con Borrell. La pelota para Joan, Joan para Quique, Quique a la media vuelta. Se la pedía Joan, pero decidió disparar. Se tiende en el suelo, trae a su golpe a Aitor. 2'21 para el final. Está bombardeando ahora la portería de Sierra Salinas. Y lo quiere parar el míster, Jesús, con un portero jugador de Alberto. Bueno, esto lo he visto yo y no sé dónde ahora mismo. El intentante de ganar posesión del balón con un jugador más, sacando el portero jugador. Y a algunos equipos le han salido muy bien, pero a otros terminaron severamente goleados. Es un riesgo, bueno, sí, ya me acuerdo. Creo que fue Orihuela. Sí, no recuerdo ahora mismo bien si fue contra nosotros Orihuela en el partido en tierras alicantinas, con 5'3 en el marcador, yo creo. Cuando estaba utilizando el portero jugador Raúl Aceña, decidió hacerlo el técnico de Orihuela para evitar eso, evitar lo que quiere hacer hoy, lo que quiere evitar Mikó. Se recupera sin más el Metaitor. 2'21 para el final. Se prepara Alberto como portero jugador. Le puede salir mal, le puede salir bien. Queremos a ver si consigue hacerlo. Ahí está Kikillo que a punto ha estado de robar en la cartera a Tole. Viene la presión, bien Kike, rebañando la bola. De momento está preparado Alberto, pero quiere esperar un poquito más el técnico local. Jugando con Aitor, que abandona la portería. Ojo que le puede costar algún disgusto. Ahí está Aitor en el disparo, tapona bien Borrell. 2'07 en su canal más cercano, sufriendo y disfrutando de este arranque de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Puede ser también una maniobra de despiste, porque no se le ve tampoco que tienen ahora la opción de sacar al portero jugador y no lo están haciendo. Puede ser también una maniobra de José Ignacio Mikó. La va a poner Jordi, la va a ganar el manijero. Ahí está Borrell, Borrell para Joan. Está solo Kikillo, demasiado forzado. Consigue salvar la bola amorosa ante la presión de Aitor, que se la quita del medio. Buena presión ahora, demasiado forzado ese balón de Kike. Descansó para Borrell, vuelve Fer, vuelve el autor del primero, un momentáneo 1-1. La va a poner Joan. Juego con Kikillo, hay que tener cuidado, últimos dos minutos de partido. En el Polideportivo Municipal de Villena. La pelota para Fer, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡De Fer! Recoge la bola con la zurda y fusila la portería de Aitor sin que lo esperara. 1'50 para el final. La va a la vuelta al partido el más 6, Fer, Gusón, Bodegas, Fernando Castro. Marca Fernando Ballester, París. 1'50 para llegar al final. Maldepeñas 3. ¡Villena 2 Jesús! Otra vez Fer y otra vez otro gran disparo. Y cuidado ahora con el portero jugador, hay que cerrarse bien, no tener errores. Y bueno, a ver si podemos coger algún balón perdido para marcar el cuarto. 1'36 para el final. Se ha colocado por delante en el momento más oportuno el equipo de Aceña. ¡Qué buen balón para Fer que dijo, lo voy a consumar yo con ese disparo! Fusilando la portería de Aitor, hay que aprovechar, hay que defender a muerte ese. Esa acción de portero jugador del equipo de Villena. Ahí está Tano tocando con Jordi, que hay que tener cuidado. Tenemos todavía margen para realizar una falta. Bola para Jordi. A Chucha la filión. Ahí está Quique, Quique que le puede pegar, Quique, Quique, Quique. Se marcha la pelota afuera, pero corre los segundos. 74 segundos para que se acabe el partido. Saca arriba de Alberto. Nada, 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 no nada. Casi que el balón, casi que ese balón, no lo ha escupido el travesaño hacia el campo, porque podía haber sido un disgusto. Pero estuvo atento, estuvo bien. Ahí Coro, lo que pasa que no contaba con esa jugada del travesaño. Ahí está Quique, Quique aguantando, hay que aguantar la bola. Ahí está Quique, vamos a entrar en el último minuto. Está ganando el Mase y Ferguson, Bodegas, Fernando Castro. Ahí está Quique, peligro, peligro, peligro. Que viene el manijero, que viene el manijero. Vuelve Alberto, por otro jugador. Nada que tengamos balón y tengamos posibilidad de salir, hay que salir e intentar forzar la falta, porque tienen cinco faltas y no hemos hecho nada para intentar forzar una falta. Ahí está Jordi. La pelota para Alberto, a punto de robar Quique. La pelota para Fer. Fuera. Se precipitó Fer porque la podía haber dormido ahí con él. 46 segundos. Vuelve a la carga, Sierra Salinas. La pelota para Tano. Quiere machacar el Valdepeña. Peligro, 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 peligro. La pelota para Alberto. Se la quiere picar. Fuera. Menos mal y Coro muy bien porque llegaba. Parecía enoj, pero llegaba así que me quedo tranquilo. Madre mía, cómo la picó Alberto. Por encima de la portería de Coro. Vuelve a la carga, Sierra Salinas. 35 segundos. Ahí está Jordi. Se la regala el manijero. A Borrel, 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 Borrel. Se la va a dar a Joan. Vamos Joan, 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 Joan. Bajo palo es un jugador de Sierra Salinas. Ahí va Joan. La tapa Tano. La tapa Tano. 25 segundos. Bueno, tenemos que matar el partido ahora. 25 segundos. Están sin portero. Ahí está Quique. Fuera. Tenemos que haber aguantado un poquito más la posesión. Arriba el balón de Alberto. Buscando a Jacobo que las toca todas. 20 segundos. Pide calma Raúl Aceña a sus chicos. Gana 2-3 el equipo de la ciudad del vino. El saque rápido. Ahí está Quiquillo tocando con Quique. Se le va a marchar el balón a Quique. Quedan 15. Puede ser la última de Sierra Salinas. Sale fuera a defender. La pelota para Tano buscando el empate. El equipo de Villena. Ahí está Tano. Eso lo he dicho yo antes. La pelota para Jordi. Jordi con Tano. Quedan dos. Queda uno. Se va a acabar. Ganó el Mase y Fer. Usó Modegas Fernando Castro. Fútbol sala Valdepeñas. Ganó en Villena. Ganó en Sierra de Salinas. Dándole la vuelta al partido 2-3. Con doblete de Fer y el tanto de Quique. Gran victoria del equipo de la ciudad del vino. Para inaugurar la temporada 2014-2015 Jesús. Gran victoria y con Miguelito celebrando a pesar de la lesión. Bueno, sufrida victoria como habíamos dicho. Pero bueno, lo positivo es que sabiendo el equipo que tenemos. Y que es un equipo veterano. Hemos ido de menos a más en el ritmo de partido. En el físico. Y eso también es un punto positivo. Probablemente porque empezamos a coger ritmo. Ese ritmo que no hemos tenido en pretemporada. Y que nos está costando coger en este inicio de esta temporada ilusionante. Y que bueno, que nos dan los primeros tres puntos. Pues muchas gracias, Schufer. Nos vemos en el partido ante el Pozo Ciudad de Murcia. La próxima semana. Ganó el Mase y Fer. Usó Modegas Fernando Castro. Fútbol sala Valdepeñas por dos goles a tres. Ante el Club Deportivo Sierra de Salinas. La afición que lo celebra con el conjunto vinatero. Nosotros que nos vamos a ir como siempre a agradecerle a Schufer. Y también a Juana y Fernández en esas mejores imágenes. Les ha hablado Adrián Pines Tebar. Esa es la ovación para el equipo que se ha llevado los tres puntos. Ganó el Mase y Ferguson. Bodegas Fernando Castro. Que arranca con victoria en esta segunda aventura de su historia. En la segunda división. Les ha hablado Adrián Pines Tebar. Nos vemos el próximo sábado en el partidazo ante el Pozo Ciudad de Murcia en el Complejo Deportivo Virgen de la Cabeza. Muy buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos el próximo sábado. Gracias por ver el próximo sábado.